¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio denominado Salud y Bienestar, donde vamos tocando diferentes temas relacionados a la salud y, por supuesto, temas que a usted le interesan. Nos encontramos en las instalaciones del Intraí Tarija, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, y por eso quiero presentarles a alguien que va a hablar de este tema tan importante para los seres humanos. Estoy con la doctora Raquel Caero Rodríguez, ella es médico-psiquiatra de el Intraí Tarija y también presidenta de la Sociedad de Psiquiatría Filial Tarija. Definitivamente es importante y primordial hablar de salud mental y mejor en estas fechas. Lo que quisiéramos es que usted antes nos hable un poquito de su trayectoria dentro del ámbito de la psiquiatría. Claro que sí. Bueno, yo realicé los estudios facultativos en la universidad, en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, egresada de medicina. Luego realicé la especialización en el Instituto Psiquiátrico de San Juan de Dios, también de Cochabamba. Posteriormente realicé una maestría en adicciones y luego pues vine a trabajar acá, ya son varios años que estoy trabajando acá en el Intraís. ¿Cuál es el motivo por el que recordamos el Día Mundial de la Salud Mental? Bueno, esta es una iniciativa, si lo podemos decir así, de la Federación Mundial de la Salud Mental, que a partir de 1992 determinó que el 10 de octubre de cada año se vaya celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y así lo hemos estado haciendo durante todas estas gestiones. Cada conmemoración tiene un lema. El 2024, por ejemplo, es priorizar la salud mental en el ámbito del trabajo. Toda la vida acelerada que tenemos, los trabajos están generando una suerte de agotamiento, en lo que llamamos el síndrome del quemado, entonces necesitamos cuidar nuestra salud. Antes no se le daba esta importancia, ¿por qué ahora tiene tanta relevancia? Que en muchas ocasiones se la catalogaba como que era una especialidad, un área orientada solamente para personas, entre comillas voy a poner, ya no se dice así, locos. La salud mental involucra muchísimos aspectos y es más, no necesitamos estar enfermos para acudir a un profesional de la salud mental, sino que en muchas ocasiones recurrimos también a las terapias. ¿Para qué ahora? Para poder desahogarnos, para poder aclarar nuestras ideas, para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales en cualquiera de los ámbitos. Entonces, la salud mental involucra a todos. Y es importante también socializarlo, ¿no? Justamente ahora que es el Día Mundial de la Salud Mental, ustedes como institución realizan algunas actividades para poder resaltar este día. Claro que sí, tenemos nuestra área de prevención, entonces que ellos van realizando una promoción de lo que es la salud mental a nivel de la población. Nos encantaría que esto se vaya diseminando mucho más. Y en esta ocasión en particular como Sociedad de Psiquiatría, Filiad Tarija, se están realizando jornadas, las quintas jornadas internacionales en adicciones. Parte de, como dije, de llenarnos de conocimiento. De la visita de profesionales seguramente. Exacto, exacto. Así que también vamos a celebrar y vamos a conmemorar, perdón, el Día de la Salud Mental. ¿Y estos son los principales desafíos dentro de la salud mental? ¿Las adicciones? ¿O cuáles son los principales desafíos? Definitivamente es cuidar al ser humano de manera integral. Integral me refiero porque somos entes biopsicosociales. La medicina en este caso, o la salud, se enfoca solamente a lo físico. Y vemos que hay muchísimas situaciones donde se evidencian problemáticas en la psiquis del ser humano, pero que esto también va a influenciar en lo que es el entorno. Lamentablemente nosotros como familias no estamos promoviendo muchos hábitos saludables en cuanto a salud mental. Se me quiere, entonces ya estamos teniendo problemas desde la infancia hasta la tercera edad. ¿Cuáles son esos estigmas que no permiten que por ahí se llegue a un tratamiento adecuado? Por ahí hay gente que se rehúsa a ciertos aspectos. Existe una idea de desvalorización de lo que es la salud mental. Y de la importancia que esto tiene una persona depresiva, una persona que está deprimida, está enferma. Pero ¿cuál es la idea de las personas? Que está enfermo porque es débil, porque no hace un esfuerzo, porque no pone de su parte. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Vamos a un médico, vamos a alguien, ¿qué dos soluciones puede? Pero acá no, le damos esa responsabilidad al enfermo para que se ponga bien. Más bien, ya se ha ido abriendo un poquitito el campo visual de las personas, que ahora no vas a ver la fila, los pasillos llenos de gente que está esperando atención. En las familias es fácil de ver estas señales. ¿Cuáles son las más claras para que por ahí también el contorno pueda ayudar a que esa persona visite, ¿no? Una ayuda psiquiátrica. Los seres humanos hemos venido a este mundo, y así parece poético, ¿verdad? Pero para ser felices. Creo que llegar a paz, a tener paz en la vida, ya es mucho. Pero si no estamos logrando tener esa paz en nuestra vida, entonces algo está fallando y debemos darle solución. ¿Hay alguna manera de poder trabajar en la prevención? ¿Podría haber ese efecto en la comunidad, el de poder tener realmente esa salud mental? Sí, sí, sí. Es trabajar en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Si algo se promueve en la escuela y no se va a ir a reforzar, o viceversa, en la familia, creo que tenemos tanto trabajo en salud mental, porque justamente esto está. Doctora, ¿y usted tiene alguna experiencia que por ahí la haya impactado y que justamente esté relacionado, ¿no?, con esto, con la salud mental de alguien? No, algo que se me viene inmediatamente a la mente, niñas, mujeres, varones también, que han sufrido violencia a tempranas edades, y que esto realmente le marca la vida a las personas, y después tenemos que estar viendo las consecuencias de todo eso. Son la violencia sexual hacia los niños, niñas, adolescentes, que realmente, les digo, 15 años de pena para el agresor no son nada, porque esa víctima, esa persona que ha sufrido va a tener que estar prisionera toda una vida. Pero lamentablemente eso es con lo que tenemos que ir batallando todos los días. Y bueno, ahora existe este día, conmemoramos el Día de la Salud Mental, y quisiéramos también pedirles a usted un mensaje para la gente que nos esté escuchando, para también ir familiarizándonos más con este término, ¿no?, de la salud mental, y de que todos estemos conscientes de que en algún momento la necesitamos. Hay la diferencia también de tener un psicólogo, un psiquiatra, y bueno, que todo esto vaya con un mensaje a la población. Yo recurro, por ejemplo, a las personas adultas, a los padres de familia, por ejemplo, equilibrar las cosas dentro de lo que es la crianza, de lo que es el desarrollo de una familia. No nos neguemos la oportunidad de tener una salud integral, no solamente que no nos duela nada físicamente, sino que todo dentro de nosotros, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, cuando estemos bien, estemos sanos. También necesitamos, en muchos casos, de espacios donde poder hablar, donde poder conversar. Si es que no estamos bien mentalmente, pues muchas cosas lamentablemente van a estar cuesta arriba. Seamos más empáticos, pongámonos en los zapatos de los demás. Como dije, cultivemos valores que tanta falta nos hacen. Gracias, doctora. Tema muy importante. Se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y por supuesto, ahora conocemos más al respecto que una salud mental nos hace vivir mejor. El Mañanero.